Mira, esto es una gacha miga, que es típica de la zona de aquí, de Alicante, La Mancha, ¿vale? Lleva ajitos, lo dejamos que se duere un poquito, y ahora, a continuación, echaremos la longaniza, que es la salchicha. Una vez teclada la longaniza, la doramos, y una vez que se haya dorado y hecho por dentro, la sacamos, igual que los ajos, y luego añadiremos la harina. A continuación, se echa la harina, una vez retirado la longaniza y el ajo, y sofreímos la harina. Una vez hecha ya la harina, sofrita, añadimos el agua. Y ahora, una vez añadido el agua, tenemos que empezar a remover mucho, sobre una hora, más o menos. Hasta que se nos salga como una tortilla, y nos faltaría la sal. Y ya una vez que esté todo, añadiremos el ajo y la longaniza. En el siguiente vídeo, os mostraré cómo es. Le hemos añadido el agua, y ahora lo único que tenemos que hacer es remover todo, hasta que el agua se evapore, se consuma. Y entonces, se quedará como espesita, y ahí, es cuando cogemos, y le añadimos lo que hemos sofrito primero. Le echamos el ajo, y la longaniza. Y también, antes de que se vaya chupando el agua, le añadimos la sal, al gusto de cada uno. Veis que va espesando un poquito la masa, y luego hay que darle la vuelta como una tortilla. Pero esto es no parar de mover. Para esta gachamiga de unas 4 o 6 personas, podemos estar 40 o 45 minutos, a fuego medio, sin parar de remover. Veis cómo espesa, como si fuera una bechamel. Pues esto está espectacular. Y luego os demostraré el final. Bueno, aquí seguimos removiendo, ¿eh? Esto no pare. Si para malo, se lo pega. Bueno, pues esto ya le queda un poquito. Esto ya, nada. Nos queda un poquito que cuaje un poquito más, y le damos la vuelta, como una tortilla. Ya he añadido la sal, como he dicho antes, y le he metido la longaniza, y el ajo, que había sufrido primero. Esto ya, cuando esté, se extiende así un poquito, y se le da la vuelta como una tortilla. Venga, luego, más para adelante, os enseño el resultado final. Está buenísima. Y así va quedando. ¿Veis? Y eso está buenísimo. Lo único bueno, por la cantidad de harina, para la gachamiguera que es, se queda poca. Pero esto está mortal. Venga, vamos a ver si le pongo de la vuelta para que lo veáis. Como una tortilla, ¿vale? Más o menos. Con una mano, o más complicado. Venga, pues ahí está la gachamiga, ¿vale? Pues aquí está la gachamiga, ya terminada. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Hay gente que os gusta más torradita, menos torradita, ¿vale? Pero esto es, que queda así. Tostadita. Hay gente que os gusta más cruda. A gusto los colores. Espero que os haya gustado. Y así un día os la puedo hacer, para que la probéis. Venga, un saludo a todos.